Y la crisis económica por la que atraviesa Europa obligó al gobierno español a informar la cifra de los honorarios del rey Juan Carlos I. Por primera vez en 32 años se reveló que el monarca recibe 292.752 euros anuales como pago, sin contar la retención de impuestos. De dicho monto, 152.000 euros son empleados en gastos de representación. Además se supo que en total la Casa Real Española recibió este año 8.434 millones de euros. La revelación de las exorbitantes cifras se dio a conocer también tras el escándalo por malversación de fondos de la que fue acusada la infanta Cristina.